La Golondrina De tu existencia Dime si por tus sienes pasó la aurora Y te dejó el rocío sin más temor Mensajes cristalinos como las fuentes Lunas crecientes Entre los pastizales crece el recuerdo De solitarios bosques llenos de nidos Que inundaban el cielo con sus canciones Hoy ya perdidos Entre los pastizales crece el recuerdo De solitarios bosques llenos de nidos Que inundaban el cielo con sus canciones Hoy ya perdidos ¡Padela la le 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 Dime si entre tus manos hay un camino Que como el sol de vida sin cobro alguno Que haga ser lo pequeño tan importante Como lo grande Dime si entre tus sienes pasó la aurora Y que dejo el rocío sin más temor Mensajes cristalinos como las fuentes Lunas crecientes Entre los pastizales crece el recuerdo De solitarios bosques llenos de nidos Que inundaban el cielo con sus canciones Hoy ya perdidos Entre los pastizales crece el recuerdo De solitarios bosques llenos de nidos Que inundaban el cielo con sus canciones Que en el cielo con sus canciones Quiero sentir la piel Que inundaban en el cielo con sus canciones Quiero sentir el joven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!